Amiga, ¿qué pasa? Nada, estoy muy sensible por lo de la boda, nada más. Ay, amiga, es que hoy es un día muy importante. Me alegra tanto que seas tan feliz. ¿Me puedes ayudar con el maquillaje? No, es... Sí, claro que sí, amiguita. A ver. Ahí está. Necesito que me maquille, por favor. Es que es una ineptad. Claro que sí, amiga. A ver, sacamos esto. Y un poquito de esto. Y un poquito. Ya está, lista. Muchas gracias. ¿Y cómo estoy? ¿Crees que le guste a Diego? Claro que sí, amiga. Te ves hermosa. Diego se va a quedar embobado. Gracias, amiga. ¿Qué haría sin ti? Sin mi mejor amiga. Hola, amor. Hola, amor. ¿Cómo sabes que era yo? Tu perfume. Recuerda que tengo todos mis sentidos más potenciados. Sí. ¿Y cómo estoy? Estás hermosa, mi amor. Te ves divina. Estás muy linda, amiga. Podrías tener cachos y aún así te verías hermosa. Gracias, amiga. Sé que jamás me mentirías. A ver, tórtolos. A ver. Es de mala suerte verse antes de la boda. Así que, ¿por qué no avanzas, Diego? Sí. ¿Me puedes hacer? Está bien. Voy al baño un momento. Espérenme para despedirme. Esa tonta jamás sabrá de nosotros. Todo su dinero será para los dos. A mí no me gusta verte con ese suerte, pero bueno, te tienes que casar con ella para tener mucho dinero. Te amo. Yo a ti. Listo, chicos. Bueno, mi amor, nos vemos después, ¿sí? Ajá. Amiga, ¿me podrías alcanzar mis lentes? Ay, no, amiga. No, no, no. Esos lentes no. Mira, hoy es un día tan importante que esos lentes lo único que van a hacer es... es pacar tu dulce mirada. Ajá. Gracias, amiga. Sé que jamás me mentirías. Bueno, ahora sí vamos a prepararnos para esa ceremonia tan importante porque hoy tu guapísimo novio te va a esperar en el altar. Te gusta Diego, ¿no? Eh... No sé de qué me hablas, amiga. Él es tu novio. Creo que te estás confundiendo. Es una broma, no seas tonta. Bueno, ahora sí, por favor, necesito que me dejes un momento a solas. ¿Me ayudas? Sí, sí, claro. Voy abajo. Gracias. Hoy nos encontramos aquí reunidos para presenciar la unión de Martina López y Diego Ramírez en matrimonio. Diego, ¿aceptas en salud y enfermedad a Martina para ser tu fiel esposa? Sí, acepto. Martina, ¿aceptas a Diego en salud y enfermedad para ser tu fiel esposo? Antes de dar mi respuesta, quiero decir unas palabras. Quiero agradecerles a todos por estar acá. Quiero agradecerles a Ximena, mi mejor amiga, por ser tan linda conmigo. También a Diego, por hacerme la mujer más feliz. Y este es un día que no van a olvidar nunca. Quiero que se fijen debajo de sus asientos. Tengo un regalo para cada uno de ustedes. Pero todavía no lo abran, por favor. Amor, no me comentaste nada de esto. Esta es una sorpresa. Para todos, incluyéndote. Bueno, ahora sí. Pueden abrirla, por favor. Descubramos de qué se trata. ¿De dónde sacaste esto? ¿Recuerdas que hace unas horas, mientras me ayudabas a maquillarme, fui al baño? Bueno, ahí aproveché para tomar las fotografías mientras te coqueteaban. Todo su dinero se da para los dos. A mí no me gusta verte con ese suyo, pero bueno, te tienes que casar con ella para tener mucho dinero. Te amo. Amor, ¿puedo explicarlo? No tienes nada que explicar. Todo está muy claro. Y ahora todos saben la clase de personas que son. ¿Puedes ver? Claro, ¿qué puedo ver? ¿Recuerdas que hace unos meses fui a ver a mi madre? Bueno, me fui a operar para darte una sorpresa. Amiga, me tienes que escuchar a mí, ¿ok? Él es un mal hombre. Solamente te quiere por tu dinero. Es un convenido. Amor, ella me embrujó. No le creas nada de lo que te dice. ¡Basta! Dejen de verme la cara de tonta. ¿Y creían que no me iba a dar cuenta? Amiga, escúchame, ¿sí? Por favor. Yo sé que tú me amas. Por favor, vayamos a un lugar más privado para conversar. ¡Por favor! No tenemos nada que conversar. Lo único que tú amas es mi dinero y el estatus que te puedo dar. ¿Qué creías? ¿Que por tener una discapacidad me ibas a ver la cara de tonta? Quiero en este momento las llaves del auto y del departamento. ¡No! ¡No y no! ¡Las llaves! Tú eres mi mujer y todo lo tuyo es mío. Lo único que tú tienes es a ella. Así que los quiero fuera de mi vida. ¡Fuera de acá! ¡En este momento! ¡Lárguense! Los hechos y personajes no son reales. Pertenecen a una historia de ficción. Cualquier semejanza con la realidad son pura coincidencia. Nadie ha sido expuesto de manera negativa.